El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, realizó el primer gran concierto de pajaritos cantores, un evento lúdico en el que infantes de 22 jardines de niños cantaron con Emilio Lomi, un reconocido cuentacuentos y escritor infantil con la finalidad de acercarlos al mundo de la lectura, escritura y aprendizaje. Comenzamos con una serie de actividades para fortalecer las habilidades socio-afectivas y socio-emocionales de los niños con sus padres. Con su familia. Ayer tuvimos una conferencia lúdica. Emilio Lomi trabajó con padres de familia. El día de ayer y el día de hoy, el llamado es un primer concierto de pajaritos cantores, donde los niños cantaron con él, donde algunos de sus padres y maestros nos acompañaron a través de actividades lúdicas y de cantos y juegos, irlos acercando a un proceso de iniciación, a la lectura, a la escritura, a través del fortalecimiento del lenguaje. Para nosotros es muy importante en esta etapa de la primera infancia acercarlos a ese tipo de actividades que les permitan tener unos procesos más significativos muy cerca de sus padres. Gabriela Santos Coy García, titular de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar del YEPO, señaló que lo que buscan con estas actividades es que los padres de familia vuelvan a leer y cantar a sus hijos y de esta manera irlos adentrando nuevamente en el mundo de la lectura desde la primera etapa de la infancia. Madres, vuelvan a cantarles, que les cuenten cuentos, que jueguen con ellos. Hemos detectado que es muy importante trabajar con la familia. Entonces, esas son las actividades que estamos fortaleciendo en el instituto a través de la Unidad de Educación Inicial y Preescolar para que los papás vayan de la mano con ellos en el fortalecimiento de estas actividades que son muy importantes. El evento fue un rotundo éxito y logró congregar a cerca de 500 niños acompañados de sus maestros y algunos padres de familia que disfrutaron de la lectura de cuentos de Emilio Lomi. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.